Hola, me llamo María José y en este vídeo vamos a ver cómo resolver algunos ejercicios de integrales utilizando el método de integración por partes. Concretamente vamos a centrarnos en este tipo de ejercicio, pero primero vamos a ver cómo obtener la fórmula de integración por partes. Luego vamos a ver tipos de ejercicios a los cuales se le puede aplicar el método de integración por partes y finalmente nos vamos a centrar en estos de aquí. La fórmula de integración por partes la podemos sostener fácilmente del diferencial de un producto de dos funciones. Como sabéis, el diferencial de un producto de dos funciones es el diferencial de la primera función por la segunda más la primera función por el diferencial de la segunda. Si tomamos integral en los dos lados de la igualdad, tenéis esto de aquí, simplificamos diferencial con integral, tenemos esto y despejamos u diferencial de v. Ya tenemos la fórmula que vamos buscando. De la misma forma podríais haber despejado v diferencial de u, pero por convenio se suele usar la primera. Nosotros también vamos a gastar en este vídeo la fórmula de Barrow para integrales definidas. Pues vamos a ver ahora tipos de integrales a los cuales se le puede aplicar el método de integración por partes. Hay muchos ejercicios a los cuales se le puede aplicar el método de integración por partes. Nosotros aquí hemos detallado tres. Pues este primer tipo se resolvería tomando u como el x elevado a n y diferencial de v como el resto de los términos que tenéis dentro de la integral. Tenéis otro tipo de ejercicios donde tenéis logaritmo de x o arco tangente. Este tipo de ejercicios se suele resolver tomando diferencial de v, diferencial de x y u, el logaritmo o el arco tangente. Otro modelo más de los muchos que hay sería cuando tenéis la función exponencial multiplicando al seno o al coseno. Aquí tenéis dos opciones. Una de ellas sería tomar diferencial de v, esta parte de aquí, y u elevado a x. La otra sería al revés, tomar seno o coseno como u, y elevado a x, diferencial de x como diferencial de v. Nosotros vamos a centrarnos en este primer tipo, lo que hemos llamado primer tipo en este vídeo. Vamos a ver cómo resolver esta integral. Llamamos u a x, como hemos dicho antes, diferencial de v a seno de x, diferencial de x. Calculamos pues diferencial de u y v y aplicamos la fórmula. Simplificamos un poquito y añadimos una constante porque se trata de una integral indefinida. Ya tenemos resuelto el ejercicio. Fijaros ahora, ahora vamos a hacer x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado vamos a tener que aplicar la fórmula de integración por partes dos veces. x elevado al cubo tendríamos que hacerlo tres veces. Pues vamos a ello. Tomamos esto como u, esta parte de aquí como diferencial de v, calculamos diferencial de u y v y aplicamos la fórmula. Volvemos a obtener una integral del tipo polinomio por seno de x. Tenemos que volver a aplicar la fórmula de integración por partes. Nosotros este ejercicio ya lo tenemos resuelto del ejercicio anterior. Podemos utilizar el resultado. Aplicamos la fórmula. Simplificamos. Añadimos una constante porque se trata de una integral indefinida. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. En general, cuando tengáis x elevado a n por un coseno o un seno, vais a tener que aplicar la fórmula de integración por partes, pues n veces. Ahora vamos a hacer esta integral definida. Lo que tenemos que utilizar es el resultado, la primitiva que hemos calculado anteriormente, y además la fórmula de barro. La fórmula de barro nos dice que si tenemos una primitiva de esta función que queremos integrar, el valor de esta integral definida viene dado por el valor de la primitiva en el límite superior menos el valor de la primitiva en el límite inferior. Pues vamos a utilizar estas dos herramientas. Vamos con ello. Tenemos la integral de x cuadrado coseno de x. Tenemos su primitiva y tenemos que valorarla en pi y en pi medios. Calculamos los valores, simplificamos los valores y ya tenemos el valor de la integral. Como veis, una vez que se tiene hecha calculada la primitiva de la integral, aplicar la fórmula de barro es tan fácil como evaluar una función en dos puntos y calcular su diferencia. Es importante que recordéis que en el método de integración por partes es muy importante elegir bien las partes u y diferencial de v. Ese sería el primer paso del método de integración por partes. El segundo paso es calcular diferencial de u a partir de la elección de u que hemos hecho y v calculando la integral de diferencial de v. Aplicáis la fórmula y ya podéis resolver el ejercicio. Eso es todo y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!